Hola que tal, en este video les voy a enseñar como generar ingresos pasivos en elección de vainas Si usted todavía no está registrando en elección de vainas, en la descripción del video le dejo el link para que se registre Después de que ustedes ingresen a la plataforma, en la parte superior lo van a colocar en español Y van a encontrar este apartado o este menú donde dice ahorros Aquí en estos ahorros de lo que trata es que ustedes van a colocar aquí sus criptomonedas o también sus establecoins Y ustedes van a acceder a este menú donde nos dicen, uno es el ahorro flexible Que este es el que más me gusta a mi por lo que me dan unas buenas opciones para poder manejar Y otro es el ahorro bloqueado, entonces les voy a explicar primero que es el ahorro bloqueado para continuar con el ahorro flexible En el ahorro bloqueado es que aquí nos permiten colocar nuestras criptomonedas y van a quedar bloqueadas por 7 días Y este interés que nos dan acá es estable, o sea no se va a mover o que de pronto va a reducirse a un 1% No, simplemente va a estar siempre al 10% de acuerdo a la moneda que es Si no más no recuerdan en un anterior video yo les enseñé sobre este decote en el cual yo tuve una ganancia De casi el doble de lo que yo invertí en esta moneda Y aquí nos presentan, entonces por ejemplo si ustedes van a colocar aquí la establecoin de vainas Y la van aquí a colocar por 7 días, si ustedes la colocan 7 días van a generar esto de interés Si ustedes le aumentan los días pues les va a subir mayor el interés Este interés hay que tener en cuenta que es anualizado, o sea que ustedes colocarían este interés y lo van a dividir por 12 meses Para que les den lo que van a ganar por 30 días Entonces el ahorro flexible nos presenta mejores opciones para mí en cuanto a que cada uno pues tiene su forma de trabajar aquí en esto Pero aquí nos presenta que ustedes van a colocar sus criptomonedas o sus establecoins Porque muchos estamos holdeando, entonces ustedes los van a colocar acá Y aparte lo que la moneda se valoriza, o sea los bitcoins Aparte de que se valoriza, ustedes aquí van a generar un interés diario Entonces le van a ganar por dos partes igual Si ustedes también tienen o en este momento tienen congelado sus monedas en USDT o en el establecoin de BNB Aquí ustedes también van a colocarlas acá y les van a generar un interés Y lo mejor que ustedes cuando colocan estos fondos acá Ustedes lo pueden retirar sus fondos cuando ustedes lo deseen Simplemente el por ejemplo si yo los coloco el día de hoy Los puedo retirar el día de mañana Simplemente tengo que esperar 24 horas y ya los puedo retirar cuando yo quiera Entonces es una gran opción para que ustedes simplemente aquí accedan a realizar esta forma Para que ustedes tengan unos ingresos pasivos Si nos vamos aquí a productos Vamos a pinchar aquí a productos Nos va a mostrar todo lo que tiene que ver para poder acceder a esta Para empezar a ganar por interés Entonces mira que aquí nos dan estas opciones Uno es el ahorro flexible y otro es el ahorro bloqueado En el ahorro bloqueado en este momento solamente hay un activo Que va a esperar a que se llene esto O sea cuando se llene todo este pool Todas estas monedas se van a quedar bloqueadas por 7 días En el ahorro flexible es mucho más fácil Para los que mantenemos moviendo los saldos Vamos a acceder aquí a lo que dice ahorros flexibles Y nos presentan todas las criptomonedas y todas las establecoins Entonces yo los invito para que ustedes miren aquí más o menos el interés Por ejemplo este está del 1.61% Y es un retorno promedio anualizado El interés de ayer, miren que el interés de ayer fue del 2% Entonces es algo que ustedes pueden aprovechar Y cuánto es el máximo que un individuo pues aquí puede colocar Aquí está más o menos lo que yo puedo colocar Que puedo colocar 50.000 BUSD Que es esta la establecóndv Pero les quiero mostrar algo Aquí por ejemplo si ustedes de pronto tienen USDT Y se quieren suscribir Les quiero mostrar por ejemplo en este Puedo colocar aquí como mínimo Voy a colocar un dólar en este momento Un dólar Que yo sé que muchos me van a preguntar Cuánto es el mínimo para colocar aquí en esto En lending Le doy aquí Este es el contrato donde yo me acuerdo Que van a estar bloqueadas solamente por un día 24 horas Le digo confirmar Y automáticamente ese dólar se me pasó aquí al ahorro Y va a quedar aquí bloqueado por 24 horas Mañana puedo volver a entrar Y los puedo volver a retirar Lo mismo aquí en la establecóndvnv Si yo me quiero suscribir Y les quiero mostrar Por ejemplo yo aquí puedo colocar estos 200 dólares en BUSD Pero les quiero mostrar primero Que puedo colocar hasta un dólar Que yo creo que muchos tienen O hasta 10 dólares Pero les quiero mostrar solamente con un dólar Ahorita voy a aumentarlo más Y le digo aquí confirmar Miren Automáticamente Ese dólar ya me pasó aquí al ahorro Y ya voy a empezar a ganar interés Desde el día de mañana Si yo me digo aquí activos Si yo entro aquí activos Les quiero enseñar Que allí ya están lo que acabé de colocar allí En mi ahorro Y vamos a empezar Voy a manejar esto por ahí un mes Para mostrarles cuáles han sido mis ganancias Si ustedes miran detalladamente Esto fue lo que yo acabé de colocar aquí En mi ahorro Miren Prácticamente tengo 3 dólares Uno en BUSD Y también en USDT Es un stablecoin En total tengo 3 dólares Mire que fue muy fácil colocarlos acá En el momento no he generado ningún interés Porque apenas estoy empezando con esto Simplemente las quiero traer para que ustedes aprovechen Entonces miren Como mínimo Se puede colocar hasta un dólar Yo les sugiero que empiecen con 5 dólares 10 dólares Y si les va dando resultado Ustedes los van Y si de pronto ustedes necesitan Esto de urgencia Pues simplemente vienen acá Le digan canjeado Aquí en esta operación Y ya de una lo retiran Después de que ustedes esperen 24 horas Ahorros bloqueados No tengo ninguno en este momento Pero miren que aquí Tengo 3 dólares de acá Entonces si yo me voy Aquí a productos Para que cuando ustedes quieran colocar Aquí su stablecoin Para los holders Porque es muy bueno Que ustedes coloquen criptomonedas Porque le van a ganar Tanto en lo que sube la criptomoneda Tanto en el interés Entonces en este momento Yo acabé de comprar Lo que es LTC ¿Por qué LTC? Porque si yo me voy aquí A TradingView Yo veo que está en una posición Que está muy buena Para comprar LTC Y si yo veo que Las acabé de comprar Y mi posición es Comprarlas Holdearlas Y venderlas como mínimo A 60 dólares Y como por último Dejarla que si sube Que puede subir Hasta 76 dólares Estas posiciones Donde las tengo yo Para comprarlas Entonces acabé de comprar LTC Con la intención De holdearlas Unos cuantos días Eso está por días Esta gráfica Está por días Y las acabé de comprar Para holdearlas Y venderlas en 60 dólares Como mínimo Y como máximo Voy a esperar Si sube a 76 dólares Pero aquí le voy a ganar Lo que suba Se valorice la moneda Pero acá Voy a empezar Las voy a colocar Voy a colocar Los LTC Voy y lo busco acá Mira aquí está Y por el LTC Me están dando Este interés Este interés Fue el de ayer Este interés Es el de Que se va anualizado Entonces yo me digo Aquí suscribir Le digo aquí Lo máximo En este momento Voy a colocar Cuatro LICON Mira voy a colocar Cuatro LICON Simplemente le digo Le dio el contrato De acuerdo Le digo confirmar Y automáticamente Mis LTC Pasaron aquí Al ahorro Y voy a empezar A ganar intereses Aparte de lo que Se valorice la moneda Entonces Es algo para que Ustedes aprovechen Lo mismo voy a hacer Con unos BNB Que tengo acá Porque pienso también Si yo me voy a la gráfica De TradingView Y entramos a BNB Yo les aconsejo Que ustedes miren Y miren que le falta Mucho por subir También al BNB En este caso Si yo Las acabé de comprar Y voy a esperar A que suban Si quiera por ahí A 27 dólares Se puede demorar Unos días Ocho días Un mes Pero este es mi pensar Holdearlas Hasta que suban A 27 dólares 26 Entonces está En muy buena posición Para holdearlas Y aparte Las voy a colocar acá Para empezar a ganar Desde una vez Es algo muy interesante Para que ustedes empiecen Entonces busco acá BNB O la moneda Que ustedes quieran En este caso Voy a ganar Esto de interés Voy a ganar Esto de interés Le digo aquí Suscribirme Le digo aquí Máximo Mire que aquí son 5 BNB Que voy a colocar Voy a colocarle 4 Porque pienso dejar Dejar uno para pagar Las comisiones Que cobra BNB Coloco 4 Le digo aquí He leído el contrato Y le digo Confirmar Bueno Entonces aquí Acabe de colocar Lo que es LTC BNB Que son las que quiero En este momento Tengo una posición De compra De Ethereum Cuando se compre Se me ejecute De esa orden Pienso colocar Mis Ethereum Acá Para que me empiecen A generar unos interés Entonces También tengo Unas de Unas estable coin De estas De BUSD Para colocar acá Pero voy a esperar A que el Ethereum Baje para comprar Si yo me voy aquí Activos Ustedes van a ver Todo lo que yo He depositado Para empezar A generar Unos interés Entonces vamos a esperar Unos 15 días 8 días Para mostrarles Cuál es el resultado De estas operaciones Como pueden mirar Aquí tengo 2 USDT Aquí tengo 3 Lycon Aquí tengo Esta estable coin Y aquí tengo 4 BNB Pienso meter aquí También unos Ethereum Para empezar a generar Unos intereses En total Tengo 253 USD Admitidos acá Y les estaré Mostrando en las redes Sociales Cómo va este El interés Generado diario Les estaré mostrando Esto para que ustedes Miren detalladamente De que esto Aparte de que Le voy a ir ganando A lo que va subiendo El valor Las monedas Las criptomonedas Voy a empezar aquí A generar un interés Entonces Está muy sencillo Ustedes ya vieron El mínimo de depósito Que fue de 1 USD Fue lo mínimo Que yo deposité No sé si se podrá menos Pero ustedes pueden Intentarlo también Y aquí en el historial Ustedes van a ver Lo que es el historial De lo que ustedes Han realizado Y lo que han depositado Todo se va a ver Detalladamente Entonces ¿Qué les aconsejo a ustedes? Si ustedes De pronto Muchos tienen Sus ETH O sus Tienen Sus También USDT También En otra Plataforma Y no le tienen Absolutamente Generando alguna ganancia Entonces Es muy bueno Que si ustedes Tienen USDT O dólares En otra Plataforma Por lo menos Aquí Si ustedes la colocan Ya van a empezar A generar Algunas ganancias Entonces Ya están las opciones Para que ustedes Ganen Simplemente Por colocar O dejarlas allí Sin necesidad De hacer nada Entonces Cualquier duda Me lo están preguntando Chao Chao Que estén muy bien Hasta la vista Hasta la vista K